¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Elena. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito de aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo. Y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Bueno, hoy como podéis ver por el título del vídeo, os traigo un haul de Aliexpress. Ya sé que hacía bastante que no subía ninguno. De hecho, alguna me lo habéis pedido por Instagram. Pero es que estaba esperando a recibir las cosas que pedí en el último pedido, en el aniversario de Aliexpress. Hicieron una especie de rebajas y pedí varias cosas. Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, lo primero que os enseño es este sujetador, que es así, bueno, tiene una forma así peculiar. Con un escote muy pronunciado. Lleva relleno. Y luego, bueno, pues los tirantes se pueden acoplar. Se pueden sacar de aquí y se enganchan aquí también, de modo que lo podemos poner así normal. O cruzarlo a lo largo del cuello. Y luego la espalda es así también y también se engancha con un aplique. Lo he pedido sobre todo de cara al verano, pues bueno, porque es cuando te pones más camisetas con más escotes y más tal. Entonces, bueno, me parece muy versátil. Ya lo probaré a ver si realmente le doy uso o no. Pero, bueno, que me pareció útil. Y su precio fue de 9,65. Que, bueno, no es barato, pero sí, oye, si me hace el apaño, pues está bien. Lo pedí en el modelo Black, talla A36. Lo siguiente que os enseño es este aceite para el pelo. Es Alon Hair Perfect Fairs Essential. Se supone que es de argán, con vitamina E. Y que, bueno, que va a hidratar el pelo seco y darle elasticidad. Es de la marca Light Coop. Ya sabéis que yo de esta marca tengo varias cositas de Aliexpress. Y, bueno, pues es así el bote. Huele rico. Con lo cual, no creo que lleve mucho argán o no será muy puro el argán porque no huele argán. A mí el olor del argán no me gusta especialmente y esto me parece que huele rico. Así que, bueno, ya cuando lo pruebe, porque la verdad es que no lo he probado, pues os contaré qué tal me va. Y su precio fue de 2,37 euros. Lo siguiente que os enseño es un set de brochas. En realidad son 7, aunque yo aquí solo tengo 6 porque la otra la tengo en la bolsa de maquillaje de viaje. Y la verdad, por no sacarla, pero vamos. Son, como veis, de varios tamaños. Y, bueno, pues me faltará una intermedia entre esta y esta. Tiene una de pico, otra biselada, otra súper pequeña. Y, bueno, pues la verdad las pedí porque luego siempre para maquillarme los ojos me da la sensación de que no tengo suficientes brochas. Tengo un montón de brochas de rostro y de específicas de difuminar y tal, pero para aplicar sombras en sí no tenía muchas. Así que pedí este set. La marca es esta, Yab. Y, bueno, es una marca de la que había oído hablar bien y la verdad es que la calidad de las sombras me parece que está muy bien. Están sucias, por eso sale un poquito de polvo. Pero, bueno, la verdad es que me han gustado mucho. Son muy suaves, no pinchan nada y para aplicar sombras, fenomenal. Y el precio de las siete brochas fue 2,86 que está muy bien. Bueno, ahora las dos cosas que os voy a enseñar las pedí en Aliexpress Plaza, ¿vale? La primera es esto, que es un humidificador, ¿vale? Se enchufa aquí debajo, tiene un cable que va a la corriente. Y, bueno, si le damos una vez, se enciende y se programa para salir el vapor durante una hora. Si le volvemos a dar durante tres, si le volvemos a dar durante seis y si le volvemos a dar otra vez, se apaga. Y luego, aquí en las luces, pues tenemos, cuando se enciende la primera vez, la luz es intermitente, va cambiando de color. Y luego, si le vamos dando al botón de light, podemos elegir el color de luz que se quede fijo. Por dentro es así, ¿vale? Esta es la capacidad que tiene. Y, pues bueno, hay que echarle dentro agua y aceites esenciales, entonces, o solo agua, depende de cómo queramos. Pero, bueno, yo lo uso con aceites esenciales, pues para dar un olorcito rico y estar relajados. El precio fue de 16,60. Os estoy diciendo los precios que me costó todo rebajado. Ahora igual está un poquito más caro, ¿vale? Y, como siempre, los links de todo lo tenéis en la cajita de información, de todo lo que esté disponible o que yo encuentre un link similar. Si veis que no está en la cajita de información, pues es que no lo he encontrado, ha desaparecido el link y no lo he vuelto a encontrar. Y, bueno, junto con eso, pues compré este set de aceites esenciales, que vienen seis. El de, este de naranja vino, vino un poco abierto, se derramó un poco, pero bueno. Vienen de lavanda, de limón, de tea tree, de orange, de menta y de... este no sé qué es. No sé qué significa esto. Bueno, huelen muy bien, los olores son muy ricos y, la verdad, pues así cuando estoy un ratito en el sofá, tranquilamente relajada, sobre todo los domingos, pues me los pongo y, pues, me gusta. Y el precio de los seis aceites fueron 8,24. Lo siguiente que os enseño son unas carcasas para el móvil, para el iPhone 6. Esta que es así, tipo rosita, madera y margo, ¿vale? Esta es de plástico, es de estas que no acaba de recoger todo el móvil, eso no me gusta mucho. Luego esta que es de silicona, que pone Good Babies Only, está muy bien. Y luego esta otra, también de silicona, de la piña. Y esta me costó, esta me costó 2 euros, esta me costó 1,15 y esta 1,33. Muy barata. Lo siguiente que os enseño son estos dos serums de la marca Herce Beauty. Y, bueno, se supone que uno es de esencia de unicornio, que es este, y otro que supone que tiene oro. Esto imitan a una marca muy famosa que venden en Sephora. Y, bueno, este es el de, el que supone que es de unicornio. Y, bueno, aquí lo veis. Aplicado es una cosita así, y, bueno, pues extendido. Da como luminosidad, ¿vale? O sea, da como luminosidad. Yo lo uso como primer, huele como vainilla, pasa que luego el olor se pierde enseguida. Y, bueno, lo que os digo, yo lo uso como primer iluminador. Y, bueno, con un extra de hidratación la verdad es que me va bien. No me da grasada de esto que dices, que notas que te salen brillos antes con la base de maquillaje ni nada. Así que, bueno, no lo uso muy a menudo, pero de vez en cuando, para darle un toque así, más globo y un extra de hidratación a la piel, pues sí. Y este, que es el que se supone que tiene partículas de oro. Este es el botecito. Y os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahí lo veis. Ahí lo podéis ver que tiene la partículita. Y, bueno, pues este sí que tiene una textura mucho más untuosa y mucho más densa y aceitosa. Así que, yo lo suelo utilizar para hidratar la zona del contorno. Si algún día la noto que la tengo más seca de lo normal, pero no lo suelo utilizar en todo el rostro. Y el precio fueron 7,20 euros los dos. Bueno, lo siguiente que os enseño es este aparatito de limpieza facial, que es tipo foreo. Pero, bueno, no es fake porque no pone foreo. Es así, súper pequeño. Yo lo quería así pequeñito para podérmelo llevar de viaje. Y, bueno, pues tiene por la parte de adelante aquí las fibras que son como mucho más pequeñitas y suaves. Y luego las de aquí atrás que son pues como más rugosas para hacer mayor esfoliación. Aquí se enciende. No sé si podéis oírlo. Y aquí se controla la velocidad más velocidad o menos. No tiene temporizador, cosa que el foreo original sí, pero bueno, por lo demás. Yo he tenido el foreo fake de Aliexpress, que si no lo habéis visto ya lo veréis pronto en un vídeo de productos terminados. Y lo he tirado porque ya se le ha roto el motor, pero bueno, lo tengo desde hace 5 años, o sea que está más que amortizado. Y su precio fue de 7,90. Bueno, ahora os voy a enseñar un montón de pendientes que casi, os pondré un clip casi seguro. Que son así doraditos, con los brillantitos y que cuelgan. Y su precio fue de 1,98. El siguiente par que os enseño son estos. Aquí los veis mejor. Y el problema de estos es que me hacen mucho daño. Porque aquí en la parte de atrás, este, no sé si podéis apreciarlo, esto que tiene ahí, se me clava en la oreja y me duele muchísimo. El otro no se me clava porque lo tiene en la parte de arriba y lo tiene bastante más limado. Entonces, bueno, pues es una pena el de estos. No sé si podré limar, no sé si podré limar lo que, pero vamos, me hace muchísimo daño. Y su precio fue 1,96 también. También pedí estos, que son así rojos, con los pompones, que estos me costaron 1,60. Estos con forma de abanico, que me costaron 1,50. Y por último, estos de Zara, imitación de Zara, que creo que son del año pasado. Que me costaron 1,60. Y el problema es que me pesan muchísimo en la oreja y no los aguanto. Lo siguiente que os enseño son unos esmaltes. En primer lugar, la base y el top coat, de estos para hacer las uñas de gel, son de la marca H&M. No los he probado estos todavía porque estoy acabando los que tengo, pero bueno, ya se me están gastando y los compré para reponerlas y son para lámpara LED. Y su precio fue de 1,06 cada uno. Y luego estos dos, que son colores. El primero es Rose Gold. Así con destellitos. Y el tono es este. 1,591. Y el otro es un color berenjena. Y el tono es el 5,44. También me costaron 1,06 cada uno. Pedí unos apliques para el pelo, para cuando te haces un recogido así más elegante. Son estos de aquí, que vienen con su alfiler. Y bueno, pues pedí 3 y me costaron 1,96 euros los 3. También pedí este aplique para el pelo, que bueno, ahora os dejaré un clip para que lo podáis ver mejor. Y bueno, venía con una cinta blanca aquí a los lados, cogida de aquí, pero yo se la he quitado. Y nada, yo me lo he puesto con un recogido bajo, encima del recogido. Así. Y sujetado con horquillas y me parece que queda precioso. Todo el mundo me dijo que era hiper bonito, que le había gustado mucho. Así que nada, triunfó. Y el precio fueron 9,93. Así que nada, triunfó. 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 Gracias por ver el video.